La preocupación, tristeza y miedo reflejado en estos rostros eran parte de la audiencia de imposición de medidas en contra de los 77 implicados. En el caso Jaque, algunos presumían de inocencia. No sé, mi corazón se lo digo. Pero sus palabras no tuvieron eco a la hora de redactar la resolución. De los 77 imputados, solo dos gozaron de medidas sustitutivas. Los argumentos, una mujer por tener bebé y un hombre que justificó negocios lícitos. Va a ser razonado técnicamente por parte de Fiscalía el hecho de si se va a interponer el recurso de apelación. A priori me parece que sí interpondríamos recurso en cuanto a ello. Las otras 75 personas fueron enviadas a los diferentes penales del país. Para cinco de ellas, la Fiscalía está gestionando con la Dirección General de Centros Penales para que su estadía sea en el reclusorio de máxima seguridad de Zacatecoluca. Alias Piwa, Renuente, Necio, Span y Dani Balmore. Durante el proceso, el supuesto pastor, alias Piwa, justificó la orden de homicidio para tres pandilleros de la MS dentro del penal de Izalco. Supuestamente esas personas lo acusaban de haber recibido 25 millones de dólares del gobierno durante la tregua. No es una información que esté corroborada, sino que fue la motivo, la excusa que él puso para matarlo. Tenemos ya por establecido la existencia de los homicidios agravados, pues consta en el expediente, la respectiva levantamiento de cadáver, las autopsias, con eso se demuestra lo que es la existencia del delito, la participación ya la tenemos por establecida. El Ministerio Público dice contar con suficientes pruebas periciales y documentales para sustentar la acusación en contra de estas 77 personas, quienes deberán responder ante la justicia por siete delitos. Por organizaciones terroristas, actos preparatorios, conspiración de terrorismo, también proposiciones y conspiraciones de homicidio, proposiciones y conspiraciones de extorsión, tema de tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero y activos. Con respecto a la droga, se han efectuado hasta el momento 11 compras controladas, es decir, con agentes encubiertos a estas personas se les vincula porque se les ha comprado droga. Hasta el momento ningún funcionario público ha sido señalado en las investigaciones, aunque esa es una posibilidad aún abierta en el caso. Para El Noticiero, Wendy Hernández.